Si tienes el cabello reseco, maltratado y con mucho frizz, encrespamiento y aparte de todo no te crece, con solo combinar estos tres ingredientes naturales vas a obtener el mejor gel natural casero que te ayudará a que tu cabello se recupere en tan solo 15 días. Así que te invito a que te quedes hasta el final para que veas el paso a paso. Para la preparación vamos a poner en una ollita el primer ingrediente. Tres cucharadas de semillas de linaza o lino. Las semillas de linaza le aportan brillo y ayuda a rejuvenecer las hebras de tu cabello. También contiene propiedades que permiten acondicionar el cabello, haciéndolo mucho más moldeable, suave y sumamente hidratado. El segundo ingrediente que vas a utilizar es un ingrediente muy conocido ya que se trata de el romero. De este le vamos a agregar dos ramitas. Yo estaré utilizando romero fresco, pero tú también puedes utilizar el romero seco. El romero es el ingrediente principal que nos ayudará a acelerar el crecimiento del cabello ya que activa la circulación sanguínea en nuestro cuero cabelludo. Y por último le vas a agregar una raíz de jengibre previamente lavada. El jengibre, al igual que el romero, nos ayudará a acelerar el crecimiento del cabello, nutrirá y fortalecerá la fibra capilar, entre otros grandes beneficios. Ya con todos los ingredientes listos en un mismo recipiente, vamos a agregar medio litro de agua. Esto es para que podamos obtener una buena cantidad de este poderoso gel del día de hoy. Vamos a llevar a hervir de 15 a 20 minutos o hasta que veas que las semillas de linaza están desprendiendo su gel. Y está listo. Lo puedes dejar enfriar por completo o también puedes colarlo en caliente. Yo lo voy a estar colando inmediatamente. Y así es como te debe de quedar un gel de linaza, romero y jengibre totalmente limpio y sin ningún residuo. Así tal cual como te lo estoy mostrando. Pero antes de continuar con este video, déjame en los comentarios tu nombre y de qué país nos miras para mandarte un saludo en el próximo video. Ya que tenemos este poderoso gel, así es como nos debe de quedar. Y para la aplicación es de la siguiente manera. Debes de tener el cabello húmedo. Lo vas a aplicar de raíz a puntas. Puedes secar tu cabello y peinarlo como de costumbre. Si el cabello es reseco y maltratado, te aconsejo que lo utilices mínimo dos veces por semana para que puedas ver los resultados en tu cabello. Y hasta aquí fue el video del día de hoy. En la próxima nos veremos. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!